Tras su designación como magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Arturo Nález García reconoció que el mayor reto será la gestión de recursos federales para el funcionamiento de esta institución. Acciones que, dijo, se realizarán en coordinación con el gobernador Alejandro Tello. Y vamos a gestionar junto con el señor gobernador recursos ante el gobierno federal, recursos ante autoridades locales, para que esta institución pueda funcionar, sobre todo con las nuevas responsabilidades que la Constitución nos asigna en materia laboral. En octubre las juntas locales de conciliación y arbitraje dejarán de conocer de los conflictos obrero patronales y tendremos que abrir juzgados en materia laboral, por lo menos dos, uno en Zacatecas y otro en Fresnillo, para empezar. Y eso implica, pues, contratar personal. Resaltó la importancia de obtener el recurso necesario debido a que el Tribunal de Justicia mantiene un déficit superior a los 60 millones de pesos. Traemos para este año un déficit tal vez por el orden de los 60 o 70 millones de pesos. Nomás para que ustedes se den una idea. Solo el capítulo mil, o sea, solo los salarios de los más de mil trabajadores que tiene el Poder Judicial, nos representa una erogación de 504 millones de pesos, solo el capítulo mil, y tenemos 498 millones y medio para todos los capítulos. O sea, pues, tenemos ahí un déficit importante, pero estoy seguro que vamos a conseguir los recursos. Hay toda la disposición, así lo ha expresado públicamente el señor gobernador, para que esos recursos lleguen en tiempo y forma. Asimismo, señaló que la obtención de mayor presupuesto podría desahogar los trabajos resolutivos del Tribunal de Justicia, que realiza cerca de 12 mil 500 audiencias al año. Hay juzgados que están con una carga de trabajo tremenda. Aquí, por ejemplo, en la capital, teníamos tres juzgados familiares que se saturaron. Abrimos un cuarto y se saturó. Abrimos un quinto juzgado en materia familiar y está saturado. Hay que abrir un sexto, pero no tenemos recursos para ello. Y por el estilo andan los juzgados civiles y por el estilo andan los juzgados en materia mercantil, tanto de Zacatecas como de Fresnillo, fundamentalmente. Entonces, pues, tiene retos muy, muy grandes el Poder Judicial. Para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez.